Presentamos la bomba de presión 2088-592-144. Esta bomba tiene un funcionamiento en corriente alterna y es capaz de bombear 9,5 litros por minuto a una presión máxima de 2,8 bares. Tiene una garantía de dos años y es muy habitual en el uso de viviendas que quieran tener presión para los grifos o encender calentadores ya sean de gas o eléctricos. Es recomendable que este tipo de bombas estén en funcionamiento menos de 30 minutos consecutivos ya que el motor puede elevarse a una temperatura peligrosa para su funcionamiento. En el caso de que se requiera una bomba de agua capaz de funcionar durante más de ese tiempo deberá ser de consumo continuado. Las tomas de impulsión e expulsión de agua están construidas en rosca macho de 0,5 pulgadas de diámetro. Incorpora un presostato en la cabeza de la bomba con el que podemos regular la presión de trabajo. En la medida que apretemos el tornillo central la bomba cortará el paso del agua para una menor presión. Esta bomba de agua puede ser utilizada para el bombeo de aguas limpias y nunca deberá usarse para aguas cargadas ácidas o químicas. Incorpora 20 centímetros de cable para fase neutro y tierra para facilitar la conexión a la fuente 230. Para ver más vídeos explicativos como este puede entrar en nuestro canal de Youtube o en nuestra web autosolar.es. Gracias.